La inauguración de la exposición Superhéroes de la Borbalía demostró que no hay personas ni mejores ni peores, sino distintas, llegando a poder compararse con héroes y heroínas. La señora Daun. La señora Daun, sí. Y cuéntanos, ¿cómo es la señora Daun? A los perhéroes, lo hacen ellos al taller de caminar. El presidente de la Borbalía, Raimundo Alcaide, destacó que cada personaje define a un niño para que sientan que son capaces de cualquier cosa. Los personajes son las fortalezas que tienen las personas con discapacidad en cada uno de los centros. Hay algunos centros que también han hecho el antiebre. Los problemas que tienen para conseguir su normalización social. Tenemos, yo que sé, el de síndrome de Daun, por ejemplo, es la capacidad de que van a otro ritmo, que a ellos van mucho más lentos. Está representada también la tortuga, porque la tortuga va mucho más lento, no pasa el tiempo, sin embargo, vive muchos años, tiene muchas ventajas. Tenemos otro personaje que a mí me encanta, la hacedora de buenos sentimientos, representa la enfermedad mental. Fue porque una de las personas con enfermedad mental, comentando, decía que ella se sentía mucho más tranquilo si su abuela le pasaba la mano por la cabeza. Y eso le hacía tranquilizar y tal. Estaba con un saco de arpillera roto para sembrar el mundo de buenos sentimientos. Por su parte, el alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Real, Francisco Cañizares, afirmó que este tipo de proyectos son necesarios para hacer sentir a los niños una parte esencial de la sociedad. Que a través de esa cultura popular, que también la de los superhéroes, de los cómics, nos han trasladado cuáles son su visión, pues desde su enfermedad, su patología, su discapacidad, hasta cómo ven el mundo alrededor suyo. Desde una visión positiva, optimista, donde a veces las carencias se convierten en virtudes, donde las necesidades se convierten al final en una referencia y donde tiene además la identificación con su lugar. Iréis viendo que una asociación por de cristana, pues como es su superhéroe, porque tiene aspas, como el minero de Portoyano, bueno, conjuga a esta exposición elementos absolutamente extraordinarios. También habló la vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, Encarnación Medina, que recordó la implicación que la Diputación tiene con esta asociación por la importancia que se le da a este tipo de actuaciones. Es cierto que ellos, a través de esta exposición, intentan que conozcamos mejor cuáles son las necesidades de ellos, cómo nos ven, cómo piensan, cómo actúan también en la vida diaria. Y para nosotros es un placer participar y apoyar estos bonitos proyectos, como esta exposición, en la cual tenemos a Sinora, que es una superheroína, que habla un poco de que en el día a día todos tenemos mucha prisa y ellos necesitan más tiempo. Finalmente, el delegado provincial de Bienestar Social, Eulalio Díaz Cano, habló en nombre del gobierno regional y afirmó que se invirtieron 6 millones de euros para los distintos centros de Castilla-La Mancha. Que a mi juicio es importante, yo creo que por dos cosas. Primero, porque hay un elemento dentro de ella que lo sabe utilizar muy bien la borbalía, que creo que merece la pena destacar, y es cómo se puede emplear la creatividad, el arte, para poder, primero, creo que conocernos a nosotros mismos. Creo que la cultura del arte en particular es una herramienta muy potente para conocernos a nosotros mismos y también para que los demás nos conozcan. Y creo que eso lo han hecho a la perfección con los usuarios de los diferentes centros ocupacionales, los casi 800 usuarios de los centros ocupacionales de la provincia. Y luego tiene un elemento muy importante que es el de la visibilidad y creo que también se trabaja a través de sus diferentes acciones de una forma con mucha calidad y mucha profesionalidad.